Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Para mí es un placer saludarlos. Yo soy Adair Bustamante y recién acaba de finalizar el partido entre Honduras y su similar de Cuba. Un resultado inesperado. No creíamos realmente que Honduras no le ajustara o no pudiera vencer a una Cuba que se dedicó desde el minuto uno a defenderse. El técnico siento que salió con una alineación bastante conservadora, por así decirlo. Con dos contenciones, en su mayoría con extremos adelante. Rigoberto Rivas, que tiene un buen tiempo de no jugar con la selección nacional. Apareció Romel Kioto, que apenas viene tomando ritmo. Con los dos que ya vienen jugando con Reinaldo Rueda, el Chocolozano y Luis Palma. En el medio campo, pues solamente dos contenciones. No había nadie creando ni reteniendo la pelota. Salió con David Flores y con Brian Acosta. Dos futbolistas que se dedican más a lo que es defender o romper juego en el medio campo. En defensa, apostó nuevamente por Ricky Zapata. Un jugador que ha ido perdiendo el rumbo. Ha ido, no sé, ha bajado su nivel considerablemente. Ya no es ese futbolista que mirábamos hace un mes, un mes y medio, que veíamos con mucha proyección a futuro, pero ahora apuesta mucho a lo que es el juego físico. Comete muchas faltas, a veces pierde la marca. Creo que esos minutos que empezó a sumar se le subió. Y ahora ya no está rindiendo o a saber qué es lo que realmente sucede con este futbolista o si es un problema mental. Pero ha ido decayendo. El único que recibió una María tempranera sin necesidad, en lo absoluto. Pero bueno, en la defensa, en la saga, en la dupla, utilizó a Luis Vega y a Denil Maldonado, que no estuvieron pues muy exigidos. Y Andy Najar, que cuando juega Najar por ese sector, pues nos sentimos un poco más seguros. Y en el arco, Edric Mengibar. Una alineación que a mi parecer, amigos, es un tanto, se podría decir, conservadora. Yo lo veo así. Esta alineación me parece que es muy conservadora por parte del técnico ante una selección que desde el principio, desde la previa, se sabía que ellos iban a ir a defenderse. Ellos se iban a defender. Una línea de cinco, cinco defensores armaron un cerrojo. Y el técnico, hasta el segundo tiempo, metió a futbolistas como Alex López, Edwin Rodríguez, de mejor pie. Que le iban a aportar mejores asociaciones y también disparos desde fuera del área. Pero muy complicada la situación para Honduras. Un empate con sabor amargo. Rommel Kioto, hablamos del primer tiempo, tuvo bien tres jugadas claras en las que pudo haber anotado. Hubo ahí un penal que realizó el portero Aros Arena. Pero no se marcó, no sé por qué. Recordemos que no hay bar, entonces, si el árbitro dice no hay penal, aunque la haya visto, es no. No y no. Entonces, es difícil. Pero bueno, más allá de eso, Honduras tuvo el balón. Honduras hizo más disparos, tuvo más llegadas. Un mayor dominio, pero no pudo, realmente no pudo abrir ese cerrojo. Pero en el segundo tiempo metió a Albert Ellis. No era el partido para Ellis, pero bien, tuvo ahí su jugada. La definió mal. Recibió un gran pase de Luis Palma en una de esas últimas jugadas en donde controló mal. El balón se le adelanta mucho. Y era esa la jugada para que matara, para que Ellis matara. Se la cruzara o como sea, pero ese balón tenía que entrar. Y no, se le fue. Y pues, lastimosamente, no pudo entrar la pelota noche gris para nuestro ataque. Aunque hay ciertas cosas positivas, como es el haber visto al futbolista Ellison Rivas, el lateral del Real España. Qué gran jugador. Sabe centrar muy bien. Sabe cuál es su posición y la maneja muy bien. Creo que ahí obtenemos otro lateral que podemos prestarle muchísima atención. Un gran segundo tiempo de este futbolista. Centros bastante peligrosos. Eso es lo que necesitamos. Pero en el área, con tanto defensor y con pocos delanteros catrachos que vayan de cabeza, solamente el Chocolosano. Siento yo que en lugar de Ellis hubiese metido al Toro Benguche o a este futbolista Brian Roches. Pero no, no optó por meter hombres con mayor altura, ya que se estaba centrando mucho. Y necesitaban de esos futbolistas que cazaran balones aéreos, que tuviesen buena altura. Y el Chocolosano, él solo, para tantos defensores, iba a ser muy difícil. Un cerrojo, el que le aplicó Cuba, que tuvo un desgaste tremendo, hay que decirlo. Se defendió muy bien esa línea. Y el portero, el portero es la figura. Raiko Arozarena es la gran figura de este encuentro. No miremos a otro jugador, que él fue el que se encargó de tener buenas atajadas, de tener una noche perfecta, iluminada. Y de liderar al equipo en defensa. Más allá de que la selección de Cuba tenía malas salidas, pésimos controles de balón. Se notó la falta de técnica. Honduras muy superior en todos los sentidos, pero el balón no quiso entrar. Nuestros delanteros tuvieron sus jugadas, pero no fue su noche. No fue la noche de Honduras. Siento yo que también pesa el hecho del planteamiento, que no es el mejor. No fue el adecuado para este partido. Siento que se pudo salir más ofensivo, con jugadores más creativos. Y no, salió con dos contenciones, los extremos, muchos extremos. Pero nadie que detuviera el balón y orquestara jugadas. Y eso siento que fue lo que le faltó a la selección en este partido. Y lo hizo muy tarde. Metió a Alex López tarde, metió a Edwin Rodríguez tarde. Y nada. Ya terminó el partido. Nos complicamos. Un 0 a 0 que sabe a derrota. Pero no estamos muertos. No estamos muertos. Quiero aclarar eso. Estamos vivos. Nos hace falta ese último partido en Tegucigalpa, el cual ya no tenemos margen de error. Es ganar o ganar. Ventajas positivas de hoy. Que Jamaica ganó su partido. Jamaica ya está. Ya amarró su clasificación a Jamaica. Nadie lo quita del primer puesto. Haití terminó empatando. Haití pues ya está lejos de la pelea. Porque cierra contra Jamaica. Y muy complicado que vayan a sacar una victoria ante los jamaiquinos. Muy difícil. Haití se quedó con tres puntos. Honduras llegó a cuatro. Lo positivo es que Honduras llegó a cuatro puntos. Y la selección de Cuba está con cinco. Por ahora se queda con el segundo lugar. Pero Honduras necesita ganar esta siguiente fecha. Porque si no, estamos muertos. Y sería un rotundo fracaso. Ya de por sí el haber empatado siendo superiores en todos los sentidos. Es algo vergonzoso. Por lo que se vio en el campo. Por las diferencias futbolísticas. Las diferencias individuales. Colectivas. Tenemos un mejor equipo. Mejores delanteros. En todos los sentidos. En todas las líneas. Fuimos superiores. Pero no entró la pelota. Lo más importante. Nos sigue faltando un jugador que sea más decisivo. Luis Palma tuvo algunas. Pero no quiso el protagonismo. Le sigue faltando en la selección. Sigue muy tímido. Muy rígido. No se ha soltado lo suficiente. El Choco Lozano tuvo también sus jugadas. Es un jugador muy inteligente. Pero es muy complicado. Él solo en la delantera. Contra cinco defensas. Cada que el Choco recibió un balón. Dos jugadores le llegaban encima. Siento que el técnico pudo haber puesto a otro delantero. Como Jorge Benguche. Para aportarle altura. Ya que al final del partido. Ante el cerrojo que había. Que no se podía entrar por ninguna forma. Se apostaba a los centros. Entonces. Si vas a mandar mucho centro. Ocupas más gente dentro del área. Que sepa cabecear. Que aproveche su altura. Y ahí estaba el Toro Benguche. No lo metió. No sé por qué. Pero esa es mi apreciación. El técnico creyó que con Alverelli. Se iba a generar un impacto. Y sí. La Panterita tuvo sus dos jugadas claras. Fueron dos claritas. Sí. Dos claritas. Una la falló. Frente al arquero. Y la otra. Pues un mal control. Terminó ocasionando. Que se perdiera. Una gran habilitación. Que había recibido. Noche difícil para Honduras. Este no es el juego que esperábamos ver. Muy diferente a lo que mostró. En los primeros dos encuentros. De esta fase de grupos. Pero bueno. Llegamos a cuatro puntos. Estamos con vida. Solo necesitamos una victoria. Para amarrar ese pase. Ya no podemos optar. A clasificar de primeros. Porque Jamaica tiene siete puntos. Y un empate. O una victoria. En su siguiente duelo. Los deja más que tranquilos. Par en la cima. De esta. De este grupo B. Noche terrible. Noche lamentable. Yo le apostaba. A que el partido. Va a quedar. El menos dos a cero. Pero no se pudo abrir el cerrojo. Hubo oportunidades. Pero no se aprovecharon lo suficiente. Aspectos positivos. Lo único positivo que me deja. Es el hecho de que. Me gustó mucho. La participación de Elison Rivas. Este lateral. El técnico Reinaldo Rueda. Ya que Ricky Zapata. No rindió. O no está rindiendo. Lo que se esperaba. O como lo hizo. En los primeros partidos. Con la selección. Entonces hay que ponerle mucho ojo. A este lateral. Del Real España. Que tiene. Muy buenos centros. Es muy técnico. Tiene velocidad. Y defiende muy bien. Es muy completo. Pero vamos a ver. Si lo sigue tomando en cuenta. El técnico Reinaldo Rueda. Creo que. Ricky Zapata. Está perdiendo el puesto. Si no se ponen las pilas. Porque se está descuidando. Y está bajando. Considerablemente. Su nivel. Eso es lo. Poco rescatable. De un partido. Fatídico. Terrible. Donde no entró absolutamente nada. Y donde la figura del partido. No fue en hondureño. Fue el portero cubano. Raiko Azuzarena. Quien se llevó todos los reflectores. Gran portero. Lo dijimos desde la previa. Era. Esta es su máxima figura. Porque siempre termina siendo factor. Para evitar. Caídas como estas. Ante la selección de Cuba. Quienes sacan. Un valioso empate. Ellos también están con vida. Para clasificar. Pero nosotros. Cerramos en casa. Y tenemos que aprovechar la localidad. Así que amigos. Esperamos que. Hay una buena asistencia. Que apoyemos a la selección. Y que en el estadio nacional. Seguimos esa clasificación. Que es lo que necesitamos. En este. Preciso momento. Pero dejen sus. Valoraciones. Que opinan ustedes. De este doloroso empate. Que acaba de sufrir la selección nacional. Déjenmelo saber. En la caja de comentarios. Recordarles. Que se suscriban al canal. Así. Me estarán ayudando. Un montón. Aparte de que. Les traeremos lo mejor. Y lo más destacado. De lo que está aconteciendo. En este. En esta liga de naciones. Con nuestra selección. Y las demás. De centroamérica. Sin más. Yo me despido. De centroamérica. 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 ¡Gracias!